En el día de ayer se celebró la asamblea en la cual elegimos nuevas autoridades. En este caso se renovó gran parte de la comisión. Está Agustín Rosado como presidente saliente, a quien le agradecemos por estos dos años de gestión. Y bueno, se celebró de la mejor manera, por suerte se aprobó balance, se definieron las nuevas autoridades. Y bueno, a partir de ahora he empezado a trabajar en esta nueva tarea que me compete de ser presidente de la asociación. Algo nuevo para mí, si bien vengo participando, no lo hice nunca en este rol, así que bueno, veremos cómo se van desarrollando. Nosotros tenemos reuniones, no te diría regulares, pero vamos tratando de tenerlas, donde la comisión se junta a ver temas inherentes principalmente al sector, ya sea hotelería o gastronomía o en general. Nosotros también incorporamos actividades afines al turismo. Y casi siempre terminamos hablando de turismo, eso es lo que más nos convoca y lo que más nos interesa participar, porque creemos que para la actividad que nosotros desarrollamos es la pata fundamental. Y siempre en eso estamos proponiendo ideas, proponiendo eventos, viendo de qué podamos trabajar en un turismo para todo el año. Y eso obviamente nos conlleva a una gran relación con el municipio, con el Estado, que es la pata fundamental que nosotros necesitamos para que se desarrolle la ciudad y que pueda desarrollar el sector. Porque sin esa pata para el privado es muy difícil calcularle que nosotros somos todos privados, cada uno con su establecimiento, y es muy difícil que nosotros desde nuestro lugar podamos hacer como grandes, como encarar grandes proyectos. Entonces necesitamos esa pata y lo que hacemos es justamente juntarnos con el municipio y tratar de desarrollar entre los dos una sinergia para poder trabajar en conjunto. La verdad es que ahora que estamos en temporada baja, todo lo que tiene que ver con turismo, si querés, visita de compras comerciales de los uruguayos, nos vienen como muy bien. Han permitido que los fines de semana que vienen muy pinchados ya en esta época, vos fuera de un fin de semana largo tenés muy poco público, hay poco turismo, es lo que viene sosteniendo la actividad. La realidad es esa. Normalmente nos pasa que en esta época estamos muy pinchados y hoy la hotelería y nosotros en gastronomía estamos trabajando bien, gracias a ellos principalmente. Eso no quita que estemos viendo que necesitamos como desde la ciudad seguir como haciendo mucha promoción para que la temporada baja deje de ser tan baja y podamos darle una continuidad durante todo el año, que es lo que buscamos. Si bien tenemos los fines de semana largo que hoy son mejores que en otras épocas, necesitamos igual lograr esa continuidad.